Así es compañeros, muy buenas tardes y la iglesia de las Nazarenas también es un punto de concentración para los hinchas de la Blanquirroja que todos cargando, portando orgullosamente la camiseta de la selección nacional que justamente hoy se va a enfrentar a Colombia. Caballero, la expectativa ha venido a pedir al señor de los milagros obviamente el milagro de devolvernos al mundial. Yo creo que no podemos hablar de un milagro, ya los chicos están haciendo realidad todo, así que básicamente pase lo que pase hoy, arriba Perú y estoy seguro que vamos a clasificar. Vamos a clasificar caballero, igual usted ha tenido la posibilidad de ver a Perú en un mundial ¿y cuánto ha tenido que esperar? 35 años. 35 años. Así es, y ahora espero que mi nieto, que se llama Matías, tenga el gusto de disfrutar este lindo momento que se está viviendo. Nicolás. Nicolás, qué suerte tiene Nicolás de poder ver el mundial a esa edad. Sí, muy feliz acá esperando, hoy día ganamos. Hoy día ganamos. Ah, hoy día ganamos. Bueno, ¿cuál es la expectativa? ¿El score? ¿De qué? De Perú-Colombia, por supuesto. Obvio que ganamos. Más o menos, ¿cuánto? ¿Cuánto crees tú? 1-0. 1-0, gol de alguien en particular, quizás de Guerrero. Sí. A ver, ustedes también ya tienen con el sticker incluso. Cueva y Guerrero, arriba Perú. Sí, 2-1. Cerramos. Ganamos nosotros, de hecho, ganamos. De todas, ganamos, sí o sí. Sí, de todas. Bueno, es la sensación entonces de los hinchas de la Blanquirroja que llegan aquí al iglesia de las Nazarenas, que es, digamos, la sede del señor de los milagros, este mes de octubre, mes morado, por supuesto, y vienen a implorarle, pues, al Cristo de Pachacamilla que Perú vuelve al mundial hoy mismo.